En el cual venimos haciendo una gira, una de las primeras giras para poder ver en qué están y organizar o tratar de llevar adelante lo que es el Congreso del Pueblo y las diferentes comisiones que en él van a funcionar. Para nosotros, para la Central Obrera de Trabajadores, la del PIT-CNT, es fundamental escuchar a la gente, saber las verdaderas problemáticas desde el pie. Por eso estamos generando o tratando de, tratándonos, llevando adelante este Congreso que ya arrancó con una primera instancia de finalización para la primera quincena de septiembre en la cual saldrá un documento genérico. Muchas gracias y bueno, por ahí me quedo. Pertenezco a la Coordinadora de Hoyas y Merenderos por Vida Digna y también a la Coordinadora Nacional de Mujeres de Asentamiento. Un llamado a toda esta gente humilde que vive en estos barrios, en asentamientos y que están haciendo boyas para ayudar al prójimo, que participen del Congreso del Pueblo. Los pobres tenemos mucho para decir y para plantear y para poder armar proyectos que puedan ser viables para vivir en una sociedad más justa. Precisamente acá en Tacuarembó porque nos parece fundamental que en este proceso del Congreso del Pueblo que se está abriendo, que es una pausa justamente para pensar más allá del día a día, para pensar en clave de Proyecto País, más allá de las relegaciones específicamente inmediatas que tienen las diferentes organizaciones, pensar en clave de Proyecto de Nación, de Proyecto de Estado, de Proyecto País. Y estamos acá en Tacuarembó precisamente porque pensar Proyecto País, Proyecto Estado, implica equilibrio territorial. Y sin la presencia de los compañeros y las compañeras del interior, sin esa voz presente en el marco del proceso de elaboración programática que implica el Congreso del Pueblo, no garantizamos equilibrio territorial. Entonces para que sea efectivamente un proceso de país, un proceso de escala nacional, es clave que se incorporen las diferentes regiones del Uruguay en este proceso. La idea inicialmente es que hoy lancemos la comisión aquí de Tacuarembó, ese acto va a ser hoy a las 19 horas en el local de Afuco. Y la idea es empezar hoy con un puntapié inicial y que luego se arme un mapa de problemas de lo que es a nivel regional, lo que pasa en Tacuarembó. Nosotros venimos de Rivera ahora, actualmente hay compañeros que están en la zona del litoral, en Paisandú, en Salto, en Artigas. Y esperamos inicialmente que se consuelva un grupo de trabajo que arme un mapa de problemas y que sobre eso vayamos estableciendo lineamientos de cómo hay que encarar esos problemas en clave de soluciones estructurales, en clave de un proyecto de desarrollo e inclusión de larga duración.